Saludos gente, yo soy Jorge del Grupo Polvo. La influencia, yo creo que nosotros desde jóvenes, con lo que más nos identificamos era con el rock, que era lo que oíamos, pero lo latino llega inevitablemente porque estás metido aquí en Puerto Rico y lo que oyes en la radio son los clásicos de salsa, de oyes mucho merengue, se oye bolero, y la familia, eso es lo que escuchas, las fiestas. Seguimos tocando hasta que nos llegaron invitaciones desde el área metropolitana, San Juan, que era como la ciudad en Puerto Rico, que allá era donde estaba la movida de rock underground, y entonces una vez entramos a esa escena, pues nos fue súper bien, nos seguían llegando invitaciones de otras bandas para hacer shows y los shows se llenaban. Las canciones de Polvo reflejan solo un aspecto, el aspecto que nosotros vemos de la gente de Puerto Rico. Vivimos en una colonia, gente que consume mucho, vamos mucho a las tiendas, tratamos de ser felices, la gente es bastante feliz. El primer disco, allá nos llevaron a Miami y lo grabamos, Polvo, en el mismo nombre del grupo. Este último disco que lo grabamos, que tenemos un tecladita ahora, en vez de una segunda guitarra, suena más rock el primer disco, aunque tenga piano. La nominación de los Grammy, uno la empieza a valorar después, cuando hay gente que no sabe nada de rock y de la música, y tú le dices, a nos nominaron para los Grammy, y entonces la gente, pues eso es algo que uno tiene por ahí. Que hemos tocado ya con Black Eyed Peas, con The Killers, nada, que hemos podido seguir con la banda, y no nos hemos quitado, creo que es lo que más me satisface. Si quieren buscar más información de Polvo, saber un poco más, visite polvo.net, o el MySpace de Polvo, que es myspace.com, slash polvo, con B larga, polvo, o también pueden ir al Facebook, o al Twitter de Polvo. Se me cuida. Yo me voy, 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 me voy.